Nos llamaron de la gente de la Municipalidad de Tránsito por que se había derrumbado el sistema de la mapostería del Cine Teatro Catamarca así que vinimos a vallar hasta que la gente de Cultura pueda abrir las puertas para que vean si pueden solucionar este derrumbe que hay en la parte de arriba de la mapostería de los techos del Cine Teatro Catamarca. ¿Tiene que ver esto con el fuerte viento que corre por estos momentos? Algo sí, porque aparte es una mapostería, se nota que es media vieja, ¿no es cierto? Y también puede ser el viento. Hemos vallado la parte para que la gente circule por bajo del alero del Cine Teatro Catamarca porque cae de arriba y pega y cae hacia la vereda. Así que eso sería todo por ahora, está vallado para que la gente esté prevenida de cualquier circunstancia que pueda suceder desde arriba del techo. Consultarles por último, debido a la fuerte ráfaga de viento que hay, ¿Han tenido otro llamado? ¿Pasó algo en estos momentos? Tenemos varios llamados al 103 por caídas de monte y estamos trabajando en la calle sobre eso. Así que por ahora, por el fuerte viento que hay, tenemos varios reclamos.